¡Hola Chiqui Baby! ¿Cómo estás? Buen día para disfrutar en familia, rico. Bueno, aunque está pegando frío, después de haber hecho calor, ahora pega frío. ¡Hola Chiqui Baby! ¡Chiqui, ven! ¡Mira! 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 ¡Plin, Plin! ¡Mira! ¡Ven para que veas! ¡Mira, mi bebé, está alegre! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mi amor! ¡Chiqui, ven! ¡Mira! ¡Ven acá! ¡Mira! 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 ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Dígale hola! ¡Está pelucada, mi bebé! ¿Para dónde vas tú? ¡¿Qué es eso?! Bueno, aquí estamos, Osvaldo Nelo, y quiero compartir un buen mensaje contigo. ¿Qué te pareció, Osvaldo, este paseo el día de hoy? ¿Me pareció? ¿Me pareció? ¡No! Bueno, mi esposa está aprendiendo de camarógrafa. Se me hace difícil obtener esto así como... Lo pienso, no sé si se escucha bien. ¡Uy! ¿Tú piensas que tomaste el monopatín? ¡No cortes todo en vivo! Esto es en vivo y en directo. Desde el Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile. Es un tiempo donde todo el mundo tiene incertidumbre, todo el mundo está ahorrando dólares que están pendientes ahí donde voy a regalar. Lo fundamental es tener a Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo demás es secundario. Que... Que tenemos la mayor ganancia. ¡Ey, va a cambiar, apúrate! No es que no nos tenemos que preocupar por la finanza, ¡corre! ¡Nos cambió el semáforo! No es que no nos tenemos que preocuparnos por el semáforo. Sí, por el semáforo sí, porque si no tomo frito. No es que no nos tenemos que preocuparnos por la finanza, pero, o sea, que nuestra prioridad sea Cristo. Mientras nuestra prioridad sea Cristo... Y ahí tenemos todo... Cielos abiertos. Para nada, para todo. Así que, bueno. Ahorita hay mucha incertidumbre, la gente no sabe para qué país, si se van para Estralia, se van para Alemania, se van para allá, que si aquí se pone feo, que si el pobre, que si el gas. Y bueno, cuando se ponga así, pone todo... ¡Papá! 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 ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¡Papá! 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 y apoyarlos, compartir, les voy a enseñar la moneda para hacer la moneda, crean de la casa presidencial ese es mi esposa voy a correr mi esposa parece el fiscal de tránsito si no me sigue oye, vamos a pasar por ahí dale, te espero ya mi esposa sí que tiene frío miren esta belleza que bonito esto antes no estaba acercado después de las manifestaciones empezó antes uno se podía sentar ahí y caminar hacia este lado uno puede caminar hacia este lado pero luego y ahora no se puede después del estallido social en 2020 creo o 2019, no recuerdo bien bueno mi gente, la esperanza en Cristo mientras tengamos nuestra esperanza en Cristo lo demás es secundario estamos en un tiempo de mucha incertidumbre de muchas dudas la gente se encuentra muy confundido la bandera de Chile te recomiendo este estabilizador maravilloso que es lo que pasa están los Wilkinson están los Wilkinson por ahí hay que guardar teléfono lo la demigre y acuérdate no hay policía chao chao mi gente suscríbete y comparte ¡Gracias!